mensajes preguntando qué va a pasar con los buses y vamos hasta el este del país, Alexis, porque Joel López nos va a comentar un poco una novedad que preocupa. Joel, buen día, adelante. Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos, Alexis. A los televidentes hay paro del transporte público en el este del país a esta hora sobre la avenida Pioneros del Este, frente mismo a la municipalidad de Ciudad del Este, justamente exigiendo el aumento del costo del pasaje debido también a la suba de combustible. Parte de la avenida ya cerrada justamente para la circulación, de repente algunos buses que todavía continúan porque son también los interurbanos, hablamos de que ellos exigen el costo del pasaje, ya el aumento a 5.000 guaraníes, esta medida, esta determinación están tomando a esta hora ya de paralizar prácticamente todo el tránsito. Los pasajeros están siendo también bajados frente a la municipalidad y vamos a tratar de hablar un poquitito también con estas personas a ver qué es lo que opinan al respecto del aumento del pasaje a 5.000 guaraníes. Vamos a escuchar también a estas personas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Estás dispuesta a pagar 5.000 guaraníes por el servicio del pasaje? ¿Se va a aguantar? No, inaguantable. Muy caro ya. ¿Ahora cuánto pagaste para venir hasta acá? 5.000. ¿5.000 ya te cobra 3 fronteras? Sí, pero 3 fronteras desde junio que está cobrando 5.000. ¿Preocupante esto porque va a impactar negativamente en el bolsillo del trabajador? Sí, sí. Ahí está, están caminando justamente, tiene que llegar al trabajo. Sí, gracias. Ahí está, está caminando ella y nos decía también de que negativamente va a impactar en el bolsillo de estos trabajadores que tienen también que llegar ahora en el puesto laboral y hacen todo lo posible para poder llegar a tiempo. 5.000 guaraníes, imagínate ir tres cuadras y tener que abonar 5.000 guaraníes o de repente tenés que abordar tres buses y van a ser 15.000 guaraníes, compañeros. ¿Vos sabés, Joel? Esta situación es preocupante, sí. Sí, vos sabés, Joel, introducirnos por sobre todo a lo que es el mundo de los buses, del transporte público de Ciudad del Este, porque muchas veces cuando hablamos de paros, de amenazas, de huelga de los choferes, por lo general siempre nos centramos acá y en base al precio del pasaje acá en Capital, pero traspasando un poco más al interior, a partir de ahí comienza a variar el precio del pasaje interno y el interciudad, principalmente en Alto Paraná, es muchísimo. Claro, de hecho que siempre luego la gente se va pronunciando a través de nuestro WhatsApp y dice que lo que tanto se planean ustedes a son senos, cuando acá la situación es otra. Y además ayer, por ejemplo, no ayer, en estos días de paro también de otros buses internos de otras ciudades, siempre mencionan ellos, nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio o ayuda estatal y obviamente eso se refleja en el precio de los pasajes. Ahora, el sentido de la pregunta era, o es, primero, ¿hacia dónde se mueve el esteño o el alto paranaense entre interciudades teniendo como referencia, por ejemplo, la capital que es Ciudad del Este? Uno debe ir a Presidente Franco, es como acá, por ejemplo, de Asunción, uno debe ir a Roque a Alonso, a Limpio, a Lambaré, a las ciudades dormitorios. O sea, teniendo como referencia Ciudad del Este, ¿cuáles son las ciudades dormitorios? Bueno, se tienen que ir a Hernandarias, Presidente Franco y Ninga Huazú, después de salir del trabajo. Todos ahora se centran al centro de Ciudad del Este. Todos van a venir a trabajar en el centro de Ciudad del Este. De aquí van a trasladarse justamente hasta Hernandarias, Presidente Franco, ya escuchábamos también a una pasajera decirnos no, inaguantable. Desde junio ya estamos pagando 5.000 guaraníes, pero estamos remando. También otras ciudades como Minga Huazú, cuyos colectivos también ya están cobrando 5.000 guaraníes. Está candente la situación y hoy ya también los servicios internos de Ciudad del Este están exigiendo el aumento a 5.000 guaraníes, alegando de que ya es insostenible la situación debido al costo excesivo del combustible. Pero iba, iba, y la llena colectiva fuera leche aquí en el este de los países, ¿no? En las condiciones, imagínate, preocupantes. Lamentable. Pagar 5.000 guaraníes, un servicio de primer mundo, por este estilo de transporte es preocupante. Deben analizar hoy las autoridades y pronunciarse. Es lo que también la ciudadanía está aguardando para poder saber qué medida tomar, qué determinación tomar ya en las próximas horas, porque esto negativamente va a estar impactando en el bolsillo del trabajador que tiene que remar para llegar a sus puestos laborales. Así es. Gracias, Joel. Muy amable.